Hola, bienvenidos al canal, seguimos probando los emuladores en dispositivos gama baja y ahora le toca el turno al emulador Skyline de Nintendo Switch ya que recibió una actualización para dispositivos con bajas especificaciones el emulador está siendo ejecutado en un Samsung Galaxy A20 realizamos las pruebas utilizando la ROM Sonic Mania que tiene un tamaño de 184 MB si te gusta nuestro contenido déjanos un like y apóyanos suscribiéndote al canal cualquier duda o sugerencia escríbenos en la caja de comentarios bien, sin más, vamos al video ¡Gracias! 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 Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!